Monstruos horrorosos en una galería de París. Una forma peculiar de pasar un rato agradable en Tokio. Y una controvertida exhibición del rey Herodes el Grande en Jerusalén. Una exhibición con más de 150 retratos hechos por el artista estadounidense Man Ray, abrió sus puertas en la galería del retrato en Londres. Las obras incluyen fotografías de algunas de las figuras más relevantes de entre los años 20 y finales de la década de los 60, como Catherine Deneuve y Lee Miller. Muchas de las fotos, que fueron prestadas por museos internacionales y coleccionistas privados, nunca fueron mostradas antes al público. Monstruos de un sinfín de formas, colores y materiales son los protagonistas de una muestra en París. La exhibición presenta una colección de seres monstruosos y deformes, nacidos de la imaginación de más de 60 diseñadores y diseñadores de moda, que se han inspirado para sus creaciones en miniaturas, avatares y animaciones. La muestra, organizada por el colectivo griego Atopos, busca poner de manifiesto la belleza escondida en la fealdad. Quizá la idea de permanecer encerrado con los ojos vendados y las manos esposadas no le parezca de lo más tentadora cuando se trata de diversión. Pero en Hong Kong, este juego, en el que los participantes tienen los minutos contados para descifrar los códigos y claves que les permitirán huir de su cautiverio, está causando furor. Lo que comenzó como una idea original en Tokio, ahora se juega en la China continental, Singapur y Estados Unidos. El Museo de Israel en Jerusalén inauguró la primera exhibición en el mundo sobre la vida y el legado del antiguo rey romano Herodes el Grande. La muestra presenta más de 250 piezas arqueológicas descubiertas recientemente en la tumba del monarca en Cisjordania. El museo ha sido objeto de crítica por llevar a cabo la excavación en el sitio, lo cual no le está permitido a los palestinos. El museo ha sido objeto de crítica por llevar a cabo la excavación en Cisjordania. El museo ha sido objeto de crítica por llevar a cabo la excavación en Cisjordania. El museo ha sido objeto de crítica por llevar a cabo la excavación en Cisjordania. El museo ha sido objeto de crítica por llevar a cabo la excavación en Cisjordania. El museo ha sido objeto de crítica por llevar a cabo la excavación en Cisjordania.